¡Tengo un alto, Navo! ¡Tengo un alto! ¡Quema apurá! Full calor, amigo. No pienso caminar 3 kilómetros para allá por la vía. Mirá acá. Full escapós. ¿Cómo nos gusta meternos cosas raras? Parece lindo gritar así, ¿no? Con toda la garra, con toda la energía. Sí, es hermoso. La cuestión es que no seas alguien que está acampando abajo del puente. Y salen a las 5 de la mañana. Y tengas a 4 pelotudos gritando con unos desaforados. Y obviamente te van a dar ganas de salir a gritar. ¡Tierra en el oro! ¡La re puta madre que los paga! Es entendible. Es entendible. No digo que fue lo que nos pasó igual. O sea, te lo estoy contando como algo anecdótico. Bueno, estos son los aprontes Tucson. Estamos por arrancar. Emprender viaje. ¿Ya arrancaste, Flaco? Ya arranqué... para romper todo, Ulises. ¡Alientame en el real! ¡Alientame en el real! ¡Alientame en el real! ¡Ya se vio! ¡Ah, ya arrancaron! ¡No! ¡No! ¿Arraste el parlante? Importantísimo. El walkie-talkie. ¿Qué felicidad, querido? ¡Adrien, mira la portera! Gracias, nos vemos. De nada, padre. ¡Un ratito! ¡See you later! ¡Bye, bye! No saben ni para dónde arrancar. Increíble. ¿Esto? ¿Qué es? ¿La cocina? ¡Acelera, no acelera! ¡Acelera, acelera! ¡Opa! ¡Opa! ¡Pero pará! Quiero prender la luz. ¡Sí, boludo con la luz! ¡Sí, boludo con la luz! ¡Se va, boludo! ¡No frename! ¡Amigo, ponete el casco! ¡Quiero probarla! ¡Pacado, amigo! Ok, imagínense hacer un viaje por trabajo, placer y diversión, todo al mismo tiempo. ¡Mamá! ¡Un éxito asegurado, papi! ¡Mamá! ¡NecesitPre iemand!! ¡No! ¡No! ¿Qué pasa, pa? ¿Qué lugar te traje? La verdad que sí, estoy muy contento, estoy emocionado de estar acá y... Nada, sin parar. A ver los pibes, venga, no, no, mal, no, mal. Vamos a saludar a YouTube. Bueno, hola, ¿cómo están? Bueno, estamos en el puente 329. Vinimos a... Y... Y... No soy muy bueno hablando. Y nada. Bueno, Bulice, no quiero interrumpir su laburo, pero yo quiero una carrera Matt contra Matt y TH, Long vs. Chivas. Ahí ganan a Chivas, boludo. Fue un rículo eso. Bueno, pibitos, hoy los traje a un lugar muy importante, ¿sería? No, también es muy importante. Muy importante en cuanto a inversión de país, pero sin uso. Prácticamente, estamos en el puente 329. Un puente de 2 kilómetros de largo. Se hizo en el año... Se hizo el puente, estaba precioso, muy lindo. La cuestión es, no se hizo ruta para entrar. Con lo cual, no es muy accesible y la gente como que lo utiliza muy poco. Tengo una rueda desinflada, creo que por culpa de todos los pozos que pisamos. Pasó un auto del que estamos acá, si bien es temprano, tampoco es que es muy temprano. Podrían llegar a pasar, si bueno, no están pasando ninguno. Y bueno, nada, la idea de acá es crear material, tanto para nosotros como para marcas con las que estamos trabajando. Así que, está lindo el amanecer, ¿no? ¿O qué te parece? Ya amanecer. Un poco más que medio día. El puente atraviesa el río Negro y conecta Durazno con Tacuarembó. ¿Ok? ¿Conecta? Y bueno, ahora, después de todo esto, vamos a seguramente a dormir una siesta porque no dormimos desde ayer. Comer, obviamente, para alimentar nuestros cuerpos. Después, nos vamos a estar yendo al Hotel Carlos Gardel, el cual nos va a estar lo anojando. Cositas lindas ahí que nos van a estar presentando. Eso quedó muy increíble. Incitamos. Muy valet. Y bueno, nada, vamos a estar conociendo y descubriendo este departamento que vine una vez a la ciudad de Tacuarembó. Y después, nada, cero. Así que, las primeras impresiones del día uno, increíble. O sea, este puente está de lujo para hacer contenido. Nos divertimos bastante. Así que, los invito a continuar viendo este lindo vlog, este hermoso y bello road trip. Bueno, tenemos un objetivo. El papil. En el. Save the planet. Emi, si no subís ahí, te cago piñosos, boludo. Estás regalado, brode. Mientras me va a tomar un café. Dicante chilea, ay, ay, ay. Mira que eso es de Tala, no de la selva. Vamos a lo mío. I want to break free. ¿Me estás cansando? Si vienen a downtown, Tacuarembó, no se metan por acá. No, si, Ana, Matías. Downtown. ¿Done? Downtown. La batimos hoy. Tenía que saltar ahí. ¿Vieron la chave? No. ¿Por qué me la pediste? Por empezar, porque estamos dentro. Si aquel dice, estamos en la piscina, pone. Vamos a medirla. Vamos. Para abrirla. Levantarla. ¿La levantamos nada más? Si, tiene que tener un cito negro arriba, la puertita. La levantamos para aquí, por la vez. Y me escuchás de hacer esto. ¿Pero qué? Tenés que levantar o no. Dale, amigo, ¿no sabés abrir una puerta? No. ¿Para mí la grande la tenés vos? Jajajaja. ¡Cartinea! Jajaja. Uy, uy, pará. Miren este lomo. Esbelto. Pero pará, no salpiquen, nada, esa jodada, ¿no? No, boludo. Nunca volvés en el cinto. Amigo, me encanta. Me revisé los bolsillos después que entré. No salpiquen. Cinco minutos después que haces el pajero. ¡Ah, mi libro! Me parece que sí vamos a salpicar. Amigo, vamos a tener los pelos. Porque están como secos, pero no. ¿Alguien se tiene que tener un vacuo? Yo digo, ¿sí? No salpiquen. Usted no, no salpiquen. ¿Verdad? Adelante. Eso es un kata. Te falta el grito. No, pero está bien, boludo. Está bien. Evo, Evo. ¿Bruce? ¿Bruce? Ah, 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 uff, uff. Chiquito, pero peligroso. Ah, rica, dos cosas y demás. Lo metió, lo metió, lo metió, lo metió, lo metió. ¡El de Dios, mirá! ¡El de Dios, mirá! ¡El de Dios, mirá! ¡Nunca te digo! Mirá, estaba al perfil. ¡Un pelo, mirá! ¡Ah, le faltó, boludo! ¡Amigo, amigo! ¡Amigo! ¡Amigo! O sea, chequearon eso. No, lo de los dedos, los dedos, los pelos de los dedos. ¿A mí lo hacés tresas ahí? Mirá, 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 ¿hacés tresas? La ceja de sanguinetti en pie. Acá, sí, allá, allá, allá. Ah, un sweater, ¿no? Ahí no quiero, ahí no quiero. ¿Y acá? No se levantó ni dos centímetros de la rueda, boludo. Bueno, vamos a lo que viene siendo comer. Ya son las nueve. ¿Esa es mi copa, boludo? No, no tengo yo. A ver, a ver. Lo agarramos de las puntas inferiores. No así, porque si no, ahí quedás como con la jeta así. Ahí suave, lee movimiento hacia atrás en la zona de la pera. Pujamos, simplemente con un movimiento de dedos. Tenemos pronto el tapabocas. Muy tranquilo, la vida. Hoy tenemos un tutorial de la mano de Matt Porph de cómo utilizar este gran artilugio que ha creado el ser humano. Cuéntanos, ¿qué estás haciendo? Ahora estoy en el plano prendiendo las luces. ¡Oh! ¡Modo telos! ¡Modos picados! Igual, quiero que cambien de, boludo, boludo. O sea, será el azul amarillo. ¡Mira! ¡Para, boludo! No sé si tiene violeta. ¿Cómo lo vas a poner? ¡Esa! ¡Eh! ¡Modo, mal! Bueno, Sentuki, estamos finalizando nuestra estadía acá en el hotel. Fueron unas horas, simplemente, pero pasamos muy, muy bien. La gente de Tacuarembó está a otro nivel, nos trataron increíble. Todo, todo, todo fue para disfrutar realmente. Así que nada, volveré a Tacuarembó más tranquilo, con más tiempo para seguir disfrutando. Pregunta al día. No. ¿Te gusta? ¿Me gusta el? ¿Te? ¿Te? ¿Día? ¿Me gusta? ¿Me gusta? ¿El? ¿El? ¿Te? ¿Dick? ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! Amigo, el té. ¿Me gusta el día? ¿La coca? ¿El té? ¿Me gusta el Elía? ¿Te gusta el Elía? El día está tuyo. ¿Me gusta el té? ¡Sí! Mi turno. Hotel Carlos Gardel. Hoy le regalo algo. Hoy llegamos tarde. No, no. Otra. Hotel. Otra. Hotel. Ol. Hotel. 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 Hotel Carlos Gardel. Otra. No grites. No grites. Este es nuestro vehículo, el cual sufrió varios percances. Un tambúbre. Perdimos la tapa. Esta puerta, si la cerramos, no abre. Pero, la estamos pasando bien. Amigo, la tenemos que ir rápido y Matporn aparece. Mira tú. Algo el coso, boludo. Dale. Eso no es seguro. No fuimos los únicos que sufrieran percances, sino que Matporn también. Vamos, nos quedaron tazas. ¿En serio? No quiero buscar, a ver. Vamos, vamos, ahí ya agajamos todo. ¿Qué nos dieron? Tazas. Der work. Estamos muy épicos. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Por todo, gurise. Con la buena. Bueno, Mat, contanos qué tenés en tus manos. Tenemos tazas de regalo, para recordarnos. Y bueno, volver. Volver pronto. Bueno, contame, bro. Que nos recordemos en todos los desayunos, meriendas, almuerzos si queremos. Vamos a mostrarles. Uuuuh, bigado el maestro. Sí señor. Juegue, Carlos. Yo le voy a decir que voy a volver a tapar el moro. Voy a volver. Dale, deja la puerta abierta nomás. No le deja la puerta abierta. La puta. Le saco limpio el celular de la mano. Bueno, ahora ahí va el gran señor que nos va a dar hospedaje hoy. Vamos a ver el hospedaje, el lugar donde poner la carpa. Y estamos yendo a su chacra, a las inmediaciones de Ribera. Mierda, la palabra gozaba. Uy, amigo, voy, amigo. Avisame. Está bueno el camino, dejo. Yo decía a tu padre, sí que está metiendo la camioneta en cualquier lugar. Quitado. Desde terrenos. Ah, off-road. Pero mirá. Uf, uf, uf. Uf, uf. Un poco se... Mirá acá. Full escamoso. Full serpiente. Ahí las rodillas. Ya se está yendo lo que pasa, boludo. Le falta la dieta. También tengo como el pecho medio cerrado. Me puse esta mierda de off. Para que no me piquen los mosquitos. Fue peor, porque me pica todo ahora. Conchera, madre. Estoy podrido de las moscas. Es un peligro, ¿viste? La gente de acá es un peligro, ¿viste? De pecho para arriba, por favor. No, se mueve una ramba. Y los calzones. Así manejo más cómodo. Ay, está frío, boludo. Está helada. No se quiten aquí, ¿sí? Está gelado. Está gelado. Cara, mira. Fija aquí. Está gelado. Está gelado. Está gelado. Fija aquí, mira. Sí. Bueno, chicos, va terminando un viaje lindo, ¿no? Épico, rápido, conciso y al pie, ¿no? Cortito y al pie. Así que nada, estamos contentos. Vamos a seguir vloggando porque nos queda todo el día de hoy para estar por estas tierras. Así que nada, simplemente despedimos. El lugar donde nos quedamos. Les voy a mostrar un cerro que ahora que estamos viendo está picado. Hablame de Islandia, paja. Bueno, ahora estamos dirigiendo a Bañados de Rocha, que no es tan rocha, ¿no? Curiosidades de la vida. Está en Taguarenbo, y ahí estamos yendo específicamente porque hay un túnel, unas vías de tren con un túnel, lo cual nos lleva a tener una parada obligatoria. A darle, a darle palo. ¿Querés ir a algo vos? Si puedo abrir la ventana. Sí. ¿Cómo estás, Ceguizo? Ah, boludo. Pidió el agua, vamos a hacer café. Tenemos derecho a café acá, no en el fuego. Qué viaje, boludo. Pero, ¿cómo salía hoy? Era un disparate. Bueno, ¿a dónde estamos yendo? Ahora estamos yendo a un túnel ferroviario, rezando porque no pasa el tren, ¿no? Como dice el dicho, el que no arriesga, no gana la lotería. Así que... ¿Cuál es nuestro plan por si aparece el tren? A rezar que no haya ortigas, ni víboras, ni nada y esperar a que pase. Va a ser un momento de la niña pura, ¿no? Me estoy cansando ya esto. Subirla y bajarla. Bueno, les cuento, no solo tenemos el riesgo del tren, sino que dejamos la camioneta con cosas en la caja. Confiamos en la gente de Taguarenbo, que no sea mano larga, ¿no? Muy buena gente, así que deposito toda mi confianza en ellos. En ellos, sí, obvio. Que para mí es muy largo por acá, para mí capaz que ahí va a entrar otra vuelta. Y no nos carga el internet, estamos full ciegos. Una rayita LTE. Sobre todo fachas siempre. Vos dale, cargame el mapa, la puta que te parió. Este es un mapa furioso, vamos a poner beep, porque full calor, amigo. Y no pienso caminar 3 kilómetros para allá por la vía, boludo. Que estamos en un punto que no me agarra ni haga ni un choc. Estamos preocupados porque escuchamos un ruido y creemos que es una locomotora, pero... ¿Qué es eso, boludo? Un pedazo de oveja. El ruido, tarado. Un helicóptero, ¿no? No, el tren, boludo. ¿A vos te parece gracioso? Amigo, vamos para San Gregorio. Pará, boludo, pero necesito ver la ruta, porque para mí se corta antes. Pero no me carga el mapa. Amigo, esto es la farsa más grande que van a ver en su vida. Ahora tenemos al atleta, Emiliano, que se va a pegar un punke. A ver si efectivamente estamos en el lugar correcto. Mamá, estoy full picado, boludo. ¿Sigue? ¿Eh? Claro, capaz que da la vuelta el túnel. ¿Qué hacemos? ¿Abortamos? Abortamos misión túnel. Una quedada, bro. Estaba muy lejos, mucho calor, llevar la chiva, un peligro que venga el tren. Se intentó, a veces que no se puede. Ah, igual nos venía saliendo todo bastante bien. No todo es color de rosa. ¿Qué viste, Emi? ¿Qué viste? Una recta, boludo. No terminaba más. A veces corta, pero no. Está re lejos. ¿Está rando? Sí. ¿Al doblado? Todo. Todo brilloso, boludo. Me hizo todo más. Internerito. Lo que necesitaba es agua, boludo. Esto es agua bendita. Le dije, por favor, no me des otra cosa. No sea agua bendita porque no lo necesito. Y bueno, guachines, como buenos youtubers que somos, nos olvidamos de grabar un final para este video, ¿eh? Clásico. Claramente se nota el agotamiento de nuestras caras. Pasamos precioso unos cuatro días que parecieron un mes por la intensidad con la cual lo vivimos. Pero bueno, disfrutamos, disfrutamos un montón, nos divertimos. Nos cagamos de risa claramente. Espero que hayan podido disfrutar un poco de esas vibras. No la quiero alargar mucho más porque si no este video no lo va a mirar nadie. Como consejo así medio rápido que les tiro, aprovechen, salgan a conocer un poco más nuestro país que tiene lugares increíbles por ahí ocultos que todavía no tenemos ni idea que existen. Obviamente tomando todos los recaudos por la situación actual, pero para quienes no podemos viajar al exterior, aprovechemos para disfrutar nuestras tierras. Eso simplemente, gracias por ver hasta acá, no los juego más. Y bueno, nos vemos prontito. Ojalá pueda seguir subiendo contenido más seguido. No prometo nada, como ustedes ya saben, soy una vena para subir videos. Pero bueno, hacemos lo posible para hacerlo feliz. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, los voy a dejar por acá. Y los vemos cuando la situación lo amerite. Chau, chau.